Esta noche quiero consiguerte algo No se trata ni de flores, ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Pero quiero agradecerte tanto Te has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad Y cuando por tanto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Hay los daños que me faltan siempre y lo haces conmigo Te digo que no estoy jugando, ¿cuándo te digo qué? Te amo, te amo, te amo, te amo tú Para mí eres lo primero Siempre tenés que no te beso, pero ahora conmigo Decidiste lo que siento Y dice Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé Dime tu mano, bebé ¡Bravo! ¡Qué bonito cantaron chiquitos! ¡Muchísimas gracias a Rioroma! Gracias de verdad por venir a compartir con todos nuestros pequeños gigantes, sus éxitos Encantados, de verdad Todos tienen un futuro impresionante y nos encanta estar con ustedes A nosotros nos encanta que haya venido el aplauso, por favor ¡Vamos a despedir a Rioroma! Pásenle muchachos, pásenle muchachos Muchas gracias Véñense todos también Corrió Roma, acompáñenos por favor Acompáñen por favor a Rioroma hasta la puerta Y ahora sí Los